Diputados locales apoyan la operación Mochila en el Estado. El tema de lo que se está dando en las escuelas debe ser contenido. ¿Contenido en qué asunto? Contenido en casa. Hablaban del regreso del operativo de revisión de mochilas. Desde mi parecer, el operativo puede realizarse y debe de realizarse. Sin embargo, en algunos casos no se han hecho con los protocolos correspondientes. Asimismo, los legisladores mencionaron que estarán al pendiente del trabajo de la autoridad estatal principalmente en temas de seguridad para poner fin a esta situación. Por otro lado, son las acciones que se tienen que realizar en las escuelas y a través del gobierno estatal en esa materia. Y por supuesto, ya la manera, digamos, preventiva y reactiva en materia cibernética a través de la fiscalía, a través de la policía. Pero también destacan que la participación de los padres de familia es fundamental. Lo que buscamos hasta ahorita es la participación más activa de los padres de familia dentro de la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque no solamente existen consecuencias como la seguridad pública. De esta manera, los diputados locales se suman a las acciones de prevención para continuar manteniendo un Estado seguro. Gracias. Gracias.